Hace varios tiempos yo tuve un amor y yo la adoraba con el corazón Nos fuimos queriendo por un largo tiempo, no te imaginé que me estaba mintiendo Todos me decían y no les creía que solo jugaba con mi corazón Como siempre pasa que me entra la duda, poquito a poquito empecé a investigar Que el chico en mi Twitter, también en el Face, encuentro una foto abrazada con él Y ahora me pide que yo la perdone, pero escuchen bien lo que le contesté No quiero tu amor, no quiero nada y ahorita te vas mucho a la chingada No quiero tus besos, no quiero mirarte y ahorita te vas a chingar a tu madre No quiero tu amor, no quiero nada y ahorita te vas mucho a la chingada No quiero tus besos, no quiero mirarte y ahorita te vas a chingar a tu madre No quiero tu amor, no quiero tu madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!